Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Frederic Basur piensa que Scuderia Ferrari debe hacer un trabajo perfecto, entre comillas, con el propósito de batir al equipo Red Bull Racing en el siguiente Gran Premio Japón y bueno, como sabemos, luego del doblete conseguido en el reciente Gran Premio de Australia, los del equipo con cuartel central domicilado Maranello llegan con confianza al circuito Suzuka y van a intentar superar nuevamente a los del equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Scuderia Ferrari llega al siguiente Gran Premio de Japón de este fin de semana animado luego de su doblete en el reciente Gran Premio de Australia, aunque el director del conjunto italiano, o sea, Freddy y Basur saben que deben hacer perfectos para vencer este fin de semana al conjunto austriaco y bueno, como sabemos, el equipo Red Bull Racing dominó por completo las dos recientes competencias disputadas en Japón, o sea, los de los años 2022 y 2023 y bueno, este fin de semana Max Verstappen está con la oportunidad de igualar los tres triunfos consecutivos de Michael Schumacher en Suzuka y bueno, sin embargo, Scuderia Ferrari llega a este Gran Premio con una gran dosis de confianza luego de la victoria a Carlos Saiz en el reciente Gran Premio de Albert Park en Melbourne la cual consiguió tan solo dos semanas después de que él fuera, dos semanas luego de que él fuera operado de apendicitis y bueno, lo del equipo domicilado Maranelo confían en que su monoplaza SF24 tenga un buen rendimiento en este Gran Premio de Japón aunque van a necesitar más que eso para derrotar al equipo Red Bull Racing nuevamente bueno, así lo expresaba Freddy Basiur y bueno, creemos que tenemos un paquete competitivo pero sabemos que necesitamos hacer un trabajo perfecto para vencer a nuestros rivales nos dirigimos a Japón animados por nuestro doblete en Australia ese sentimiento de victoria solo sirve para hacernos trabajar aún más duro para intentar volver a experimentarlo lo antes posible eso señalaba el director del conjunto domicilado Maranelo y bueno, es la primera vez en la Fórmula 1 que el Gran Premio Japón se disputa fuera del otoño precisamente de Asia desde que está en el calendario y bueno, hecho que trae consigo un factor de imprevisibilidad y bueno, el scooter Ferrari privió cualquier circunstancia que pueda ocurrir e influir en el transcurso del fin de semana incluida la lluvia, algo que siempre se debe tener en cuenta en el Gran Premio Suzuka y bueno, como siempre en Japón y este año en particular ya que es la primera vez que corremos en Suzuka a principio de primavera el tiempo podría influir pero nos hemos preparado para esta posibilidad en la fábrica y estamos decididos a hacer lo primero eso manifestó el mismísimo Basiur y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao así que se está haciendo lo primero vamos a ver, vamos a ver, David y vamos a ver, vamos a ver, 연락